En el escrito que nosotros presentamos, planteamos que a la Junta Electoral se le pasó por alto observar e impugnar 11 localidades del interior de la provincia de Misiones a la lista oficialista y por lo tanto hacemos notar eso, medida con la cual se hubiesen observado en su momento ellos no contarían con 32 comités municipales y sí con 25. Por lo tanto, tampoco estarían cumpliendo con el 1 tercio que la Junta Electoral manifiesta que hizo caer nuestras listas por no haber cumplido con el 1 tercio que ellos redactaron más allá de las funciones que les compete como Junta Electoral. La Junta Electoral es un organismo que tiene que dirimir y organizar el proceso electoral, no crear normas de proceso electoral que van más allá de lo que establece la Carta Orgánica y más allá de lo que establece las leyes electorales de nuestro país. Si aún así ellos quisieran un tercio de la representación, esa representación se consigue con los convencionales de la provincia de Misiones, motivo por el cual nosotros presentamos en 50 localidades de la provincia candidatos a convencionales y comités municipales, que sin razón alguna por ese arbitrario artículo 11, inciso B, nos hacen bajar. Otra de las irregularidades que planteamos es que a ambas listas nos envían a la lista 1, le entregan un reglamento de más de 45 artículos y a mí me entregan vía e-mail otro reglamento de menos de 20 artículos. ¿Cuál es el reglamento que sirve? Obviamente, el que se le entrega mano a ellos y el que se me envía a mí vía e-mail. En mi reglamento, el artículo 11, inciso B, establece que yo tengo que cumplir con el 1 tercio de los comités municipales normalizados. ¿Cuáles son los comités normalizados en la provincia de Misiones? No lo sé, la Junta lo sabrá, nunca nos entregó ese material. A la lista 1 le entregan un reglamento diferente donde se lo solicita que cumplan con el 1 tercio de los 76 municipios de la provincia de Misiones. Entonces, vos ahí ves que hay, de entrada, desde el vamos, hay irregularidades que no se condicen y no hay una igualdad de derecho y participación para todas las líneas, porque cada uno se maneja con un reglamento diferente y con reglas diferentes que cumplir. Obviamente, la lista oficialista presentó todo en orden, en tiempo y forma. Las observaciones que ellos subsanaron fueron aceptadas todas. Las observaciones que a nosotros nos hicieron no fueron aceptadas. Y es más, municipios que no fueron observados, como POS, Telesoberá, la Convención de Posadas, caen de pleno, sin motivo aparente. Otra de las incompatibilidades, hay un artículo de la Carta Organica establece que si dos candidatos participan en dos listas para diversas categorías, de plano se tiene que tachar de las dos listas. ¿Qué casualidad? ¿Qué crees vos que pudo haber ocurrido? A los candidatos que participaban en nuestra lista, la lista 2, fueron tachados e eliminados, pero quedaron vigentes en la lista oficialista. Bueno, todo este tipo de serie de irregularidades son las que nosotros planteamos y que denunciamos. Y dicen, fíjate vos, que ayer justamente en Misiones Online se lo entrevistó a Lucio Di Pietro, que ya no mantiene las formas, abiertamente lo dice porque él es presidente de la Junta Electoral de todos los afiliados, no de la lista oficialista. Hoy a las 12 del mediodía vence el plazo para presentar nuestras observaciones. Ahora bien, a partir de ellos tienen un plazo de 24 horas, si se quiere, según el reglamento de ellos, y o de 72 horas según la Carta Organica, para responder sobre esos reclamos que nosotros hacemos. Sin embargo, ellos ayer manifestó abiertamente que esperaban el plazo del mediodía para consagrar ganadora a la lista oficialista. ¡Qué incoherencia! Ellos están apurados en oficializar una lista y en proclamar un presidente a dedo o por escritorio, pero no en observar lo que nosotros cuestionamos y planteamos. Bueno, todo este tipo de irregularidades es lo que nosotros presentamos hoy a la justicia. Yo como apoderada de la lista, como es Poder Cívico, y ahí viene el apoderado de la lista Radicales en Acción, que también hará lo suyo. Yo creo lisa y llanamente que ellos no quieren ir a las urnas. Nosotros queremos la democracia en el partido. Casualmente hoy se celebran 35 años de vuelta a la democracia y está ocurriendo algo inédito e inverso en el radicalismo. Es lamentable lo que está ocurriendo porque están poniendo a discreción a un presidente sin ir a las urnas. Y la verdad que los están festejando. La verdad que nosotros, la verdad que ganar, digamos, un partido en el escritorio, como llamamos los futboleros, es algo indigno, me parece, hasta de publicarlo y de festejarlo. Nosotros la verdad que vamos a defender al afiliado. Tenemos acá Sergio Cali, el doctor Sergio Cali y la doctora Karina Kapli, nuestro apoderado, o sea, de cada línea. Y ellos se van a encargar de hacer las presentaciones judiciales para defender al afiliado, porque el afiliado hoy está siendo arremetido, está siendo arrebatado de aquel derecho que tiene de elegir a sus representantes. Que hoy no lo va a poder hacer si sigue con esta junta que hoy en día nosotros consideramos que está viciada. Hay empleados que son de la junta electoral que son certificados por diputados y o concejales que pertenecen a la lista oficial. Entonces, obviamente que van a tener una parcialidad o un sesgo hacia ese lado. Entonces, advertimos eso. Y por eso nosotros hemos pedido una vedora el día de la presentación de carpeta. Pero luego que la vedora se retira de la Unión Cívica Radical, empiezan a ocurrir serias irregularidades que hoy las estamos denunciando y las estamos presentando a la justicia. Bueno, nosotros estuvimos abiertos a la charla y al diálogo. Ya, vamos a ser reiterativos, por más de dos años. Estamos esperando que... Nuestro grupo se llama exactamente Radical en Acción porque estamos esperando que el radicalismo empiece a funcionar, que pongan acción para algo. Te doy un ejemplo. Yo soy del principal distrito, la ciudad más importante en el interior de la provincia. Segunda ciudad en importancia en la provincia de Misión Noverá. Y el comité como órgano máximo de nuestro partido visitó una sola vez nuestra ciudad. Una sola vez en dos años. Entonces, es evidente que lo que están haciendo es funcionar para ellos mismos, digamos. Cerrar el partido para un grupo de 5 o 10 familias, que son delegados, que son directores, que son dirigentes. No tanto dirigentes y candidatos a concejal o concejales. En beneficio de ellos, todo. En beneficio del afiliado y el que hace el esfuerzo y el aporte en este partido, nada. Porque participación cero. Como decía recién nuestro amigo, los muchachos anteponen sus cargos a la convicción. Y a nosotros nos mueve la convicción, la convicción de creer que se puede hacer las cosas bien, que podemos tener una sociedad más justa, que podemos representar y trabajar para lo más humilde como para la clase media. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Esa es la diferencia. Nosotros no somos empleados de nadie. Nosotros ponemos nuestra pequeña cuota de esfuerzo, hasta nuestro tiempo y nuestro dinero, para generar y motorizar a este partido. No puedo decir lo mismo de ellos.